¿Cuáles son los elementos por grupo y cuáles son los elementos disponibles? Entonces, en este caso, R me dio 6 y les dije al principio que R podía ser mayor que 3, que N, perdón. Aplico mi fórmula y me dio 28. Combinaciones de poder hacer esas compras que ellos querían. 10 personas van al cine y van a decidir entre 6 películas diferentes de cuántas diferentes maneras pueden comprar los boletos. Caso de combinación con repetición. Elementos por grupo, las personas, 10 personas. Los elementos disponibles son las películas, que es GENI. Y no es que siempre se cumpla, pero en este tipo de ejercicio casi siempre es R mayor que N. Un tip que les doy. Casi siempre, no es que siempre se cumpla. Y cuando aplico mi fórmula, es aplicar la fórmula que la tengo ahí a la mano, me da ese número. Mediante un sorteo se van a repartir 15 boletos para un partido de fútbol a 8 trabajadores en una librería. Si es válido que uno o más trabajadores no reciba ningún boleto, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden repartir los vales? No hay preferencias, no hay privilegios, no tengo que ajustar nada, ¿entendieron? No hay que ajustar nada. Entonces, los elementos disponibles en este caso son los trabajadores y los elementos por grupo en este caso son los boletos. Y aplico mi fórmula. Aquí lo importante es saber cuáles son los elementos disponibles y cuáles son los elementos por grupo para poder aplicar la ecuación. En el problema anterior, si se quiere que cada uno de los trabajadores reciba al menos un boleto, ¿de cuántas maneras distintas se pueden repartir los boletos? Pero quieren que cada trabajador reciba al menos uno. En la otra, a veces, algunos no recibían nada. Entonces, como quieren que los trabajadores reciban al menos un boleto, y son 8 trabajadores, tengo que sacar 8 del juego. Ya no reparto los 15, ya tengo 8 repartidos. ¿Vieron el ajuste que tuve que hacer? A los 15 boletos. Y entonces tendré 7 boletos para repartir. Ese es el ajuste que hay que hacer. Esas son lo que hay que analizar. La fórmula es fórmula. Aquí igual. Este ejercicio se las trae. Este ejercicio es de los que a mí me gustan. Voy para allá. Presten atención. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden repartir, tomen nota, 6 libros, 8 relojes y 9 laptops? Y a la gente, los que más les debe interesar son las laptops, ¿verdad? Porque los libros, a lo mejor no leo tanto. Los relojes pueden ser baratos, ¿no? Las laptops y las laptops. Entre 5 personas, de tal forma que cada uno de ellos reciba por lo menos una laptop y un reloj. Fíjense ahora el ajuste que tengo que hacer, voy a repetir, de forma tal que cada uno de ellos reciba por lo menos una laptop y un reloj. No son bobos. Dando una laptop a cada persona de las 9 laptops y le tengo que dar una a las 5 personas. ¿Cuántas laptops me quedan? Para la repartición, ¿es o no? 4, 9 laptops, menos 5, porque cada uno al menos tiene que tener una laptop. Y nos salvamos, Javier ahí, cada uno agarramos una. Bueno, 4. 4 laptop para repartir. N son las 5 personas. Y las laptop en este caso son 4 a repartir. Saco mi fórmula de combinación con repetición, pero ya discerní y ajusté que las personas son 5 y las laptop en este caso son 4. Porque ya 5 tenían nombre y apellido. ¿Ok? Y me dio ese número. Como son 3 artículos, tengo que hacer 3 análisis distintos. Dando un reloj a cada persona, quedan 8 menos 5, 3 relojes para repartir. ¿Es o no? No varía el número de personas. Siguen siendo 5, pero R para este caso son 3. Y aplico mi fórmula y me da 35 maneras. Con las laptop me dieron 70 maneras de repartirla. Con los relojes me dieron 35, ¿verdad? Perdón. En el caso de los libros, quedan tal cual los 6 para repartir. Y voy al texto. 6 libros, 8 relojes y 9 laptop. Entre 5 personas, de forma tal que cada uno de ellos reciba por lo menos un laptop y un reloj. Pero de los libros no me dicen nada. Los libros van al ruedo. Los libros, como son libros, repártelo. No hay problema. Entonces, los libros quedan tal cual los 6 para repartir. ¿Vieron que ahí no tuve que ajustar nada? Porque me lo dice el problema. No lo estoy inventando yo. Pero, repito, n igual 5 no varía. Es el número de elementos o personas. Y r, en este caso, es 6. No ajusté nada. Y me da 202 formas diferentes. ¿Resolví el problema? ¿Lo resolví? Voy atrás. 70 maneras de repartirla al laptop. 35 maneras de repartir los relojes. Y 210 formas diferentes de repartir los libros. ¿Es o no? ¿Resolví el problema? ¿Qué me falta? El producto de los tres, que es la combinación total. Ojo. Ojo. Para finalizar, aplicamos la regla del producto. Pues cada objeto tiene sus maneras diferentes de repartir. 70 por 35 por 210. Me dan ese número alevoso de maneras de repartir. ¿Me entendieron? Al final no se me puede. Operé con cada uno de los objetos. Pero tengo que multiplicar. Si no, el asesor dice, bueno. Lo dejo a media. Bueno. Este ejercicio es importante que le presten atención. Dicen, para descubrir un password en una computadora. ¿Eh? ¿Lo qué? Claro, los hackers, sí. Ah, ya, claro. Exacto. Exacto. En esto, tiene su aplicación práctica para construir código. Y su aplicación práctica para lo que dice Carlos. ¿Ok? Para descubrir un password en una computadora, se necesita una clave que se sabe es de cuatro dígitos. O sea, me dicen, el password de esta laptop es cuatro dígitos. Voy a empezar a ver cómo entro ahí. Cuatro dígitos. Que pueden ser repetidos. Se intenta descubrir ese password escogiendo dígitos al azar. Pongo primero uno, dos, tres, cuatro. Y se anotan las claves ya utilizadas para no repetirlas. En probar cada clave se tarda el monstruo ese seis segundos. ¿Cuánto tiempo se tardará en descubrir el password si la clave correcta es la última que probó? O sea, fíjense que interesante está el problema y es la última que probó, Chavira. Nos pusimos de mala suerte. Es la última. Entonces, el objetivo aquí es ver qué cantidad de horas, segundos, minutos, siglos, años se metió la persona. Pero para esto tenemos que ver las permutaciones que tiene ese código. Voy a hacerlo. Por ejemplo, los dígitos pueden ser del cero al nueve. ¿Ok? ¿Me dicen que se puede repetir? ¿Sí o no? Permutación repetida. Diez números del cero al nueve con cuatro, que es el password, diez a la cuatro, diez mil combinaciones o permutaciones. Pero el tipo se demora seis segundos. Por diez mil, sesenta mil segundos. Si lo divido entre sesenta, me da mil minutos. Si lo divido entre sesenta, me da dieciséis y tantas horas. Dieciséis coma sesenta y seis horas. ¿Vieron cómo es? Pero la clave aquí es hacer el código. Ah, después calculo los seis segundos y multiplico, pero es hacer el código. ¿Ok? Estoy aplicando permutación. Considera el password de la computadora del problema anterior y contesta lo siguiente. Ah, si los códigos no se repiten, ¿cuánto tiempo se tardará en descubrir el password si la clave correcta es la última en probarse? Entonces, ah, no se pueden repetir, es permutación no repetida. Los mismos diez números, con los cuatro números que forman los espacios del password, aplicando permutación de la factorial, me da cinco mil cuarenta. Por seis segundos, treinta mil doscientos cuarenta segundos. Dividiéndolo entre sesenta, quinientos cuatro minutos. Y dividiéndolo entre sesenta, ocho coma cuatro horas. Por efectos de que no se repitan, me ahorré la mitad de hora. El individuo ahí, probando. Por eso los passwords y los ID en las redes, los ID, los fabricantes dicen, mi ID se demora no sé cuántos años, no sé cuántos ciclos. Pero es por eso. Ah, 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 si alguien le hiciera eso. Lo que pasa es que hay software que le llaman los lock keys, que tú, el password tuyo quedas registrado. Y entonces, cuando yo te puse un programita ahí, llegué y levanté y dije, mira, el password ya se acabó, no dicen nada. Porque hay software para eso. Claro. ¿Eh? Exacto. Claro. Pero te quiero decir que la gente hace software para que le diga el password. Y como yo te lo puse sin que tú te dieras cuenta, cuando llegaste ahí, fracos. Que eso es un trampa. Y las trampas de hacer atajo. Pero este no, están trabajando los brutos aquí. Si los dígitos no se repiten y pueden ser introducidos en cualquier orden, cambió la cosa. Fíjense que cambió. Cómo estoy complicándolo todo. Si los dígitos no se repiten y pueden ser introducidos en cualquier orden. Es decir, por ejemplo, la clave 1, 2, 3, 4 es igual a la 4, 3, 2, 1. Me están simplificando. Ya es combinación. Porque no importa el orden. ¿Lo vieron? ¿Cuánto tiempo se tardará en descubrir el password si la clave correcta es la última en probarse? Entonces, como no importa el orden, señores míos, combinación. De 10 con 4. La fórmula me da mucho más pequeña. Porque me dijeron que daba lo mismo. 210 por 6 segundos. 1,260 segundos. Entre 60, 21 minutos. El hombre va corriendo. Contesta los incisos A y B si solo se pueden utilizar los dígitos del 0 al 5. Entonces, ya me redujeron las posibilidades, Carlos, ¿viste? Del 0 al 5 ahora. Entonces, ahora N vale 6. Y R sigue siendo 4 porque el password sigue siendo de 4. Entonces, para el inciso A, el no repetido sería 6 con 4. Me da más pequeño cuando le calculé 360 por 6, 36 minutos. Y para el inciso B, que eran repetidos, mucho más rápido. 6 con 4 en, perdón, en no repetido. En no repetido, mucho más rápido. Y cuando saco la cuenta, me da las combinaciones. Me dan 15, 6 segundos por 15, 90 segundos entre 60, 1,5 minutos. Y amigos míos, les deseo una gran suerte a todas. A todos hemos terminado. Ahora quiero que me digan, no sé si los que están por internet tienen alguna duda, pero que me digan ustedes aquí qué es lo que no entendieron, en qué debemos hacer más hincapié, qué no vieron. Creo que están todas las reglas del juego, están puestas ahí en este documento. En ese documento están puestas todas las reglas del juego, están todas las, vamos a decir, los tips, las sugerencias, para que puedan hacerlo. Todos los tipos de ejercicio. Creo que hemos hecho un buen ejercicio aquí. Eli, por favor, si hay alguna duda o algo de las personas que están por internet, que hablen o callen para siempre. Fíjense que hemos recorrido permutaciones, combinaciones. ¿Todo bien? ¿Cuántos son los que están por internet? Vamos a ver si tengo algún alumno mío por internet. ¿Eh? Ya, ok. Entonces, bueno, para hacer un resumen, esta unidad no es difícil, ok. Esta unidad va avanzando con actividades. Si aplican la lógica, y esto es lógica, lo que voy a decir no es ningún secreto. Si aplican la lógica, las actividades tienen una lógica. Y en esa lógica aplican primero remutaciones, después combinaciones, después las repetidas. Y yo me voy dando cuenta de que me están hablando y que me están pidiendo en cada... Aquí lo he hecho revuerto. Aquí, si ustedes se fijan y le siguen el otro, se lo he hecho revuerto.